Desde el Real Oviedo Femenino, tenemos un mensaje para vosotros. Yo lo que llamo los tres dos Pins, Merry Christmas and Happy New Year. A todos los que nos iniciamos, ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Por los más primeros que nos hicimos para éxitos! Desde el Real Oviedo Femenino, nos llegamos a las fiestas.